¡Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog! Hoy estamos a viernes 23 de junio y yo después de, de verdad, no sé cuánto tiempo, por fin, tengo un fin de semana de desconexión. Me voy con mis amigos a Vera y obviamente me vais a acompañar. Sí que es cierto que, puesto que el apartamento no nos lo dan hasta las 4 de la tarde, vamos a ir primero a Cartagena, ya que es un sitio en el que, sí, aunque he estado estudiando en Murcia, nunca he visitado, pero mis amigos tampoco. Así que vamos a parar allí para dentro de una hora o una cosa así y ya quedarnos allí a comer, ver un poquito qué tal es, porque creo que es precioso por todo lo que he visto y he leído. Bueno, así que nada, a ver qué tal, si os soy sincera, necesitaba muchísimo, pero no lo podéis ni imaginar. Un fin de semana de desconexión, de simplemente el pensar en me estoy quemando en la playa, en la piscina, con los amigos. De verdad, lo necesitaba muchísimo, muchísimo, así que, por fin, aprovechando que, además, este fin de semana son las hogueras de San Juan, más concretamente se celebran en la noche de este viernes al sábado, es decirse hoy sobre las 12 de la noche, una cosa así. Y lo que sí, si os soy sincera, es no sé cómo se celebrarán en Vera las hogueras, porque tengo a mi mejor amigo de la carrera, que vive allí, que llevo tres años sin verle perfectamente, y me ha dicho que no se celebra una barbaridad. Pero bueno, yo simplemente, con tal de desconectar este fin de semana y pasarlo con mis amigos en la playa, me es suficiente. Igualmente, igualmente, vamos a probar la experiencia, y ya os digo que la siguiente parada es en Cartagena, así que, nos vemos. Acabamos de llegar a Cartagena, como habéis visto, y solo puedo decir que esto, o sea, es precioso, o sea, precioso. Me está dejando sin palabras y apenas llevamos cinco minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! 5 menos 20 de la tarde, por fin hemos llegado al apartamento, y os lo voy a enseñar porque, o sea, es espectacular. Es súper chiquitito, puesto que la capacidad es para dos personas, realmente, nos vamos a meter cuatro, porque me he traído el colchón inflable, pero, o sea, os lo voy a enseñar porque es preciosísimo. Huele súper, súper bien, los apartamentos se llaman Hotel Reina, creo, o Reina Apartamentos, una cosa así, igualmente. Os voy a intentar dejar aquí abajo en la cajita de información por si estáis interesados en venir a la zona de Vera. Así que os voy a enseñar el apartamento porque la verdad es que es súper chiquitito, súper cuqui, pero tiene unas vistas que, de verdad, o sea, deseaba por fin poder estar frente a la playa. Ya nada más entrar, nos encontramos con el saloncito, aquí a mano derecha tenemos la cocina, que he de deciros que al estar en la parte del ático tenemos jacuzzi, pero nos hemos encontrado con esta notita de que no está operativo. Por cierto, el complejo se llama complejo turístico Marina Rey y, pues nada, tiene su lavadora, el horno, tiene lavavajillas, microondas, el frigorífico, aquí tiene un armarito para dejar las cosas, que no está nada mal. Esta mesecita de aquí, el sofá, una silla, la mesa, la tele y de verdad que las vistas ahora las enseño. Y aquí a mano derecha, como podéis apreciar, hay más armaritos y aquí encontramos el baño, que la verdad es que no está para nada mal. Sí que es cierto que yo me esperaba que tuviese ducha en lugar de bañera, pero podéis apreciar que está todo súper bien y súper limpio. Y si seguimos, por aquí está el dormitorio principal, he de deciros que la almohada no es del todo muy cómoda. Y por aquí ya sí que sí salimos a la terracita, que es súper, súper grande. Esas escaleras son las que llevan al jacuzzi en la parte de arriba y lo mejor son estas vistas que de verdad con el mar al fondo no me pueden gustar más. Buenos días, ya estamos a sábado 24 de junio. Os doy los buenos días con estas vistas tan espectaculares que de verdad me tienen enamoradísima total. Deciros que ayer apenas grabé nada porque estaba reventadísima de todo el día, de los cambios de presión, de, ¿cómo decirlo?, como del cambio climático que hay de venir de Castilla-La Mancha aquí a Andalucía. Entonces, digamos que estaba un poco cao. Lo que sí que os vengo a decir es que ayer simplemente lo que hicimos fue ir a Garrucha, que es un pueblo que está a tres kilómetros, literal, de donde estamos ahora mismo. Y no llegamos a tiempo a la pólvora de las 12 de la noche, la vimos desde el coche, y tampoco a la gran hoguera que allí hicieron por la noche de San Juan, ya que de que quisimos aparcar, pues os podéis imaginar toda la gente yendo a ese lugar a ver la hoguera y después la orquesta que había. Entonces, de que quisimos aparcar y llegar a verla, simplemente quedaban las ascuas, pero bueno, eso ya lo visteis. Dimos un paseo por el puerto y ya lo que hicimos a continuación fue venirnos aquí a Vera, a una parte de la playa donde hicieron otra hoguera allí también. Había atracciones para chiquillos y había muchísima gente tomándose algo rollo chill out, pero nosotros simplemente paseamos por allí y ya está, porque a las horas que ya llegamos, no sé si era en torno a la una, la una y media, una cosa así, pues obviamente ya estaban recogiendo, ya que como bien os comenté, pues por aquí no se celebra muy fuerte la noche de San Juan, pero ya os digo que estuvo bastante bien. Y ahora, pues simplemente estamos haciendo un poquito de hora, ya que aquí solo hay un baño, somos cuatro personas, y vamos a ponernos el bañador e irnos a la playita por la mañana y por la tarde imagino que estaremos en la piscina y creo que también vamos a mojácar, pero bueno, eso ya lo vamos viendo. También he de deciros que por la tarde, en cuanto llegamos aquí al apartamento, fuimos a hacer la compra y después de llegar al apartamento a dejar la compra, las maletas y tal, pues preguntamos a qué hora cerraban la piscina y la cerraban a las siete, por lo que no nos dio tiempo de bajarnos, ya que eran las siete menos veinte de que quisimos llegar. Entonces lo que sí que hicimos fue prepararnos y nos fuimos un ratito a la playita hasta las ocho y media, nueve, ya que pues como los días cada vez son más largos, aprovechamos allí. Pero no nos terminamos bañando porque os cuento que no había ni socorrista ni bandera, entonces como que no nos terminábamos de fiar, la marea estaba muy revuelta. Vamos a ver si esta mañana tuviésemos suerte, no sé si os grabaré en la playita y tal, porque ya os digo que no es plan de llevarte el teléfono a esas zonas, ya que para que te esté dando el sol en el teléfono todo el rato y se caliente, y luego aparte pues que hay mucho mangante, no sé qué haré. Igualmente lo vamos viendo y vamos a ver qué nos separa el sábado. 5 y 20 de la tarde, esta mañana no os he grabado nada porque al final nos hemos ido a la playa y no me he llevado el teléfono, y después hemos venido a la piscina antes de irnos a comer, así que aprovechando que ahora hay menos gente, os voy a grabar las piscinas para que las veáis. Estas son las piscinas que pertenecen a los apartamentos de este lado, ya que al otro lado hay otro bloque de apartamentos, con otras cuatro piscinas, dos chiquititas y otras dos grandes, como podéis apreciar, esa chiquitita de ahí no está disponible, no tiene agua, no sé qué le pasará, así que la otra que queda para que la disfruten los niños chiquititos está allí enfrente, que no sé si la podéis apreciar, así que ahora sí aprovechando la calor que hace, vamos a darnos un buen chapuzón. De verdad, no sabéis lo que os agradece, un granizadito de limón a estas horas, porque de verdad que entra de maravilla, o sea, de verdad. Esto sí que son vacaciones. 9 de la noche, como veis, una que ya está lista, estreno top de primal, que os lo subí en uno de los hauls, y estos pantalones de lino de pata anchita y súper fresquitos veraniegos, que también son de primal, como podéis apreciar, pues uno se ha puesto bien cangrejito, pero oye, qué queréis que os diga, no sé cuándo va a ser la próxima vez, así que aunque me ponga cangrejita, que ya estoy acostumbrada, pues que se note al menos que he tomado la vitamina C, que si os soy sincera, hace unos meses me dijo el médico que me tenía que tomar la vitamina C, pero en botecitos, porque me faltaba en la analítica que me hice. El caso, que he dicho esto, yo ya me tomo mi solecito, ya voy rojita, que se note que he estado en la playa, y nada, con este outfit de aquí, simplemente es para deciros que ahora nos vamos a mojarcar, vamos a intentar ver un poquito lo que viene siendo el pueblo, cenar y después tomarnos algo, así que, si me acuerdo, voy a grabaros para que veáis qué tal es, nunca he estado en mojarcar, creo que de que estuve fue de pasada con mis padres y era una cría, así que no recuerdo apenas nada. Dicho esto, vámonos a mojarcar y a ver qué tal va cayendo la noche. Buenos días, ya estamos a domingo 25 de junio, nosotros ya vamos de vuelta a casa, pero antes hemos decidido parar en Águilas, la verdad que tengo que deciros que esto, o sea, es súper, súper bonito. Os voy a dejar unos planos, aunque ya habéis visto en el clip anterior un poquito. Estamos ahora en una especie de mirador, y sí que es cierto que no hay gente metida en el agua, porque según estamos escuchando a los socorristas, el agua está contaminada, así que, no sé. Simplemente, por ver las vistas que estoy viendo ahora mismo, ha merecido mucho la pena, ya que lo único así interesante que nos pilla de camino a casa para ver bonito, nos salía, como recomendaciones, Águilas y Cartagena, pero en Cartagena ya estuvimos. Así que nada, vamos a ver qué tal, os dejo con unos planitos, y vamos a por el triste domingo de vuelta a casa. ¡Gracias! Chicos, ya vamos de camino a casa, justo acabamos de parar en La Roda, y nunca había pasado a la tienda oficial de la fábrica donde hacen los miguelitos de La Roda, así que me ha parecido un buen momento para grabarlo y enseñároslo, y ya os digo que yo nunca había estado aquí, había pasado de lejos lo típico que pasas por la autovía, y ya está. Así que nada, vamos a ver, aprovechando que había retención en la autovía, nos hemos desviado y aquí estamos, y vamos a ver qué tal, porque ya os digo que, o sea, yo me creía que esto simplemente eran donde los fabricaban y ya está, pero que no había tienda como tal para poderlos comprar, y mucho menos que un domingo iba a estar abierto, así que, vamos a ver qué tal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!